Música Cuando yo empecé en el grupo en el año 90 éramos todos rover en servicio que nos empezamos a hacer cargo de las ramas a darme una mano en las ramas y bueno, el tiempo fue pasando y llegué a ser jefe de grupo mi subjefe de grupo era Gustavo Merele bueno, éramos todos chicos jóvenes que nos habíamos hecho cargo de un grupo donde había muchos chicos y bueno, para nosotros era una responsabilidad muy grande ser jefe de grupo para mí fue una responsabilidad muy grande encontrarme con algo de repente donde uno nunca sabe cómo vas a poder lograr los objetivos de todo esto bueno, hoy te puedo decir que la imagen que se me viene a la cabeza es juntarnos el sábado todos en la ronda en el patio hacer las oraciones de cada rama y bueno, empezar con cada uno con sus actividades cuando armaban, cuando la tropa armaba se preparaban con sus nudos los chicos, los gatos se ponían a jugar los rover se iban, desaparecían y se iban al clan, no, al clan no al kral que era abajo bueno, o sea, tengo una linda imagen de esa época bueno, los campamentos que hemos vivido fueron campamentos muy lindos estuvimos en un campamento en la costa en Santa Teresita hemos ido desde el campamento a Mendoza también pero lo hemos pasado la verdad bien han salido muy bien nos ha costado mucho organizarlos pero la verdad, el regreso fue muy lindo para los chicos es armar un grupo de amigos y compartir y aprender vivencias distintas y en lo personal al grupo cada vez que los veo que pasan por la puerta del negocio bueno, me emociona mucho y bueno, siempre trato de darles una mano de una forma u otra y mi mensaje sería que sigan en esto o sea, desde los chiquitos a los más grandes que no pierdan la oportunidad de participar no es como te dije recién o sea, formás un grupo de amigos te formás en la vida de otra manera y es muy lindo como vas acompañándote en la vida con todo eso o sea, no te olvidás nunca para mí el estautismo marcó una etapa muy importante dentro de mi vida o sea, desde los 12, 13 años que empecé en Los Riders creo, 13, 14 hasta el momento que me fui fue algo extraordinario o sea, vivir como lo que te explicaba hace un rato de la mesa o sea, cuando se armó esa mesa las historias que hay detrás del armado de esas mesas o sea, fue algo extraordinario y ir avanzando en la vida pensando en todo esto para mí fue algo buenísimo es más, hoy en día la gente me pregunta el por qué le puse ese nombre y a más de uno donde entro en confianza le digo que realmente se lo puse por el grupo bueno, yo llegué al grupo en el año 96 previamente unas charlas con el padre Venancio en ese momento capellán y parroco de la parroquia y bueno, como tenía conocimiento de formación y estaba capacitado y todo bueno, Venancio me pidió si podía colaborar con la parroquia en ese cargo, digamos, en esa función encontré un grupo de gente divino con muchas ganas con muchas ideas con muchos proyectos por delante encontré un grupo también de chicos en formación en lo que era dirigente un número que no creo que no llegaba a los 40 y pico 50 chicos entre todas las unidades si mal no recuerdo las primeras cosas que le dije yo lo que intento es antes que formar un grupo de escabos es que nosotros seamos amigos o sea, el grupo de los dirigentes cuando tengamos el espíritu de amistad fuerte y de hermandad ahí vamos a poder funcionar como grupo y creo que con mucho lo hemos logrado algunos no estaban tan de acuerdo con ideas porque venía obviamente de otro lado y estaba siempre o por lo menos el San Jorge siempre tuvo esa que es rescatable y es lindo pero siempre tenía ese ese espíritu de contención y de grupo somos uno somos compactos nadie de afuera medio como quiero de afuera entrábamos con cierta nostalgia pero lindo era un desafío era un desafío venir de afuera pero estaba a 20 metros de la parroquia pero venía de afuera como digamos que era así no me formé desde el inicio la idea era rearmar una situación conflictiva complicada que había en el momento y había que rearmar había que abarajar y dar de nuevo había que volver a a los inicios de los prácticamente de lo que Baden Powell nos pidió a cada uno de los que queremos ser escado si bien metodológicamente el escado es hombre y mujer nosotros como grupo siempre tuvimos esa no era disyuntiva la teníamos clara nosotros estábamos conformados en la parroquia con escado y guías eso estaba claro desde el inicio venancio fue el que nos nos propuso a todos en ese momento tener las ocho ramas así era poder hacerlo después empezaban a entrar otro grupo de chicas más hasta que decidimos tener la ruptura total de las ramas y se armó manada y se armó la unidad faltaba el medio que eran los caminantes creíamos que por decantación iban a ir apareciendo o en el crecimiento iban a iban a salir fue el primero que hicimos en tierra de la ventana en la asociación cristiana de jóvenes el primer campamento hicimos dos llevamos una unidad fuerte de tropa o sea scout teníamos caminantes teníamos rover y había una manada bastante numerosa llevamos equipo de cocina llevamos padres con equipo de apoyo y ese fue para mí fue el inicio de lo que se quería dar después hicimos Córdoba en Córdoba fue muy lindo también en Nono fue un campamento muy bien armado con también campamento de padres recuerdo los campamentos iniciales de las chicas donde llevamos como primera experiencia el grupo de chicas Mendoza fue un campamento espectacular no solamente porque fue un proyecto muy lindo largo de trabajo de todo el año 10 días en la quinta de los maristas en Tunuyán donde experimentamos con los rovers el ascenso a 4600 metros de altura nunca logrado y ahí arriba muy cerquita de lo que es la primera cumbre de Aconcagua hay un estandarte de San Jorge en el año hubo el año que ahora no recuerdo bien pero festejó Munro los 80 años de vida y quería la participación total de todas las instituciones entonces querían que nos demos al conocer que salgamos de la pared de la parroquia la idea un poco pasaba por ahí entonces no solamente que participamos activamente dentro del festejo sino también después nos acercamos a instituciones municipales como para que vean nuestras propias necesidades y poder lograr por parte de ellos algún beneficio por sobre todo a las cosas económicas porque el grupo estaba con mucha necesidad económica la ley Scout no es no es un decálogo que sirve como para dar una promesa es una forma de vida es simplemente ponerlo en ejecución para la vida no solamente de los sábados los sábados cualquiera puede ser Scout un pañuelo lo tiene puesto cualquiera yo recuerdo que en el año 2001 principio del año 2001 se acerca al grupo un amigo personal que es padrino de frontera con la intención de poder convocar a los jóvenes del grupo para ir a trabajar al colegio este que estaba para nosotros en ese momento un lugar totalmente incierto que no conocían ni siquiera en los mapas a veces enero del 2002 la idea era ir hasta este lugar a partir de las necesidades presentadas por el padrino y presentárselo a él él tenía comunicación prácticamente directa con la directora del colegio quien obviamente fue la que elaboró las necesidades y claro cuando nos vinieron con la lista de necesidades yo creo que les faltaba un poco más y hasta teníamos que hacerle los alumnos al colegio porque le faltaba todo absolutamente todo no tenían agua entonces había que traer de una vertiente casi un kilómetro y medio de una vertiente traer el agua al colegio querían armar una huerta querían armar un lugar para que una vez por año que venga el médico tenga un lugar para que el médico tenga electricidad luz un lugar accesible para poder curar y atender no solamente a los chicos sino a las familias querían tener un lugar donde haya un taller con alguna actividad alternativa que nosotros propusimos hacer un taller de soldadura y así juntar libros ropa todo esto nace en marzo del 2001 Argentina 2001 situación política desastrosa el presidente en ese momento de la RUA estaba bastante complicado en todo lo que era a nivel político social nosotros estábamos trabajando por ese proyecto donde no había plata donde grupos scout no se iban de campamento por temor por falta de dinero nosotros estábamos trabajando por ese proyecto cada uno de los chicos iba y conseguía dos latas de pintura cuatro lijas cinco palas dos tornillos teníamos que pintar teníamos que llevar materiales eléctricos teníamos que llevar vidrio teníamos que llevar puertas teníamos que llevar ventanas la gente de supermercado nos dio carpa nos dio equipo de electrógeno nos dio equipo de soldadura nos regalaban la gente era solidaria si yo soy tu amigo fiel si yo soy tu amigo si yo soy tu amigo si yo soy tu amigo chito chito